El lugar donde nací Es la ruta de Arenales a Junín Concluyó el histórico primer clásico oficial en fútbol femenino entre Social y Singlar Bueno Mario, contanos sensaciones Muy linda, la verdad que un poco nervioso Pero bueno, ya veníamos del partido anterior con las juveniles Así que bueno, fue bastante tranqui Así que bueno, esperando de que saliera las cosas Algunas cosas salieron, que por ahí estuvimos practicando con las chicas Y otra cosa seguro van a empezar a salir más adelante con las prácticas ¿Conforme con el resultado? Sí, sí, muy conforme Le dije a las chicas que metieron todo, dejaron todo dentro de la cancha Que eso es lo importante también Fue un proyecto que de a poquito se va consolidando, ¿no? Exacto, sí, sí, aparte creo que para el fútbol femenino es espectacular Se terminó el partido, se sacaron una foto todos juntos Que creo que el fútbol femenino va a ayudar un montón Seguramente, bueno, alentarla a seguir en esta senda Exacto, sí, 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 aparte Bueno, yo le decía, la otra primera fecha fue algo histórico, como vos lo decís Porque fue el primer partido en la liga Y bueno, ahora el primer clásico El primer clásico Sí, sí Bueno, lo tenemos a Juancito acá, que es el técnico también de social Bueno, Juan, seguramente una linda experiencia, ¿no? Sí, la verdad que sí Primer clásico de mi parte Ya jugamos con las nenas también, como decía el profe Pero la verdad que es algo distinto y estuvo muy lindo La verdad que un lindo partido se dio Buen nivel de juego, por cierto, ¿no? La verdad que sí Sí, se notan los entrenamientos Se nota que se mejora día a día Y la verdad que dentro de la cancha se ve esos resultados Y está bueno Bueno, ¿cómo ven lo motivacional, el entusiasmo que las chicas tienen? No, bien, bien La verdad que están con muchas pilas, están muy entusiasmadas Y la verdad que eso ayuda porque vienen a entrenar con ganas Y se nota después en la cancha Bueno, ¿y cómo se trabaja en la semana, Mario? ¿Se trasladan algunos conceptos en lo táctico, en lo técnico? ¿Se va mejorando de poquito? Sí, sí, en lo táctico imaginate que muchas de las chicas La mayoría de las chicas del Zincla no jugó nunca en cancha grande La otra vez que jugamos, en la primera fecha Fue el primer partido que jugamos en cancha grande Con arcos grandes y todo Así que mirá, en esas cosas hay que ir puliéndola de a poco La ley del offside y todas esas cosas Que ellas por ahí siempre venían jugando en cancha chica Acostumbrada a eso es otra cosa jugar en cancha grande Pero bueno, de a poco, de a poco se va Lo importante que creo que es que la Liga haya realizado este torneo Es algo muy, muy motivacional para todos Y valorar el apoyo del club, ¿no? Y sí, ni hablar, el apoyo del club es algo importantísimo Bueno, bueno, lo decíamos, ¿no? Realmente, como bien Mario lo expresaba, ¿no? La evolución de las chicas, el trabajo de ustedes, que por cierto Es muy importante Y el apoyo institucional, que vale mucho, ¿no? Sí, 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 la verdad que el trabajo del día a día es importantísimo Y el apoyo que nos da el club La verdad que también es importantísimo Y a nosotros nos ayuda Y nos brindan todo Y la verdad que en los entrenamientos Nosotros trabajamos todo Todos los puntos que podemos hacer Y ya te digo, los resultados se ven dentro de la cancha Y es como decía el profe El primer partido La primera fecha fue El primer partido en cancha grande Y la verdad que del primer partido a este clásico Se notaron muchas mejoras Muchos puntos fuertes Y nada, hay que seguir así Hay que seguir así Bueno, gracias a los dos Y felicitaciones, ¿eh? Gracias, gracias a vosotros El lugar donde nací Es la ruta de Arenales a Junín